Hombre, tampoco te digo que después de la final no hubiese sido un momento, pero yo creo que antes de la final hoy nos ha pillado justo. Más o menos. Minuto arriba, minuto abajo. ¿Verdad, Ronulol? Hombre, tú lo has tenido bien, Quentin. Tú lo has tenido bien. Hombre, pua. Qué gusto, ¿eh? Pues bueno, nosotros que saltaremos la partida enseguida. Dicen que si están listos, te preguntan. Vale, goles. Pues ya está. Vamos a darle caña. Ya tenemos los jugadores ordenados, Quentin. Así que saltamos ahora que será el último partido de hoy. Y ahí estamos. Ahora sí que sí. ¡Ea! No se cambia. Fase de Pixivans entre el equipo de Team MVP que va a repetir en el lado azul. A su lado, Ases y Sports Club. Y recordamos, Rarum, que esto es al mejor de uno. Evidentemente. De momento, Lee Sinby y NAR. Hombre, lo de NAR está bastante claro porque lo hemos dicho antes que es un personaje muy molesto, que es muy potente en esa línea de top. Ya veíamos a Rawlings hacerlo muy bien. Es verdad que era bastante gankeado por parte de aquel Lee Sin. Lo hacía muy bien, pero al final Lee Sin acababa 3-10, me parece. Para mí no reflejaba la partida que se había hecho. En cuanto a los Bans, seguimos con Bans de tops. Lissandra, además de NAR. Y solo queda, después de Rek'Sai, supongo que Irelia o Renekton. Pero va a ser Janna otra vez para Kirill. ¿Les ha gustado mucho el primer pick al equipo de Team MVP en este torneo? Sí, llevan insistiendo bastante con esa Janna. Vamos a ver si el lado oscuro opta también por Graves. A ver qué hacen los chicos de Ases. Ahí está este Graves que se lo pueden quitar. Sánchez también le ha dado buen rendimiento a Quentin. Pero bueno, lo que más me preocupa es que hay mucho millenar abierto a Quentin. Y ya sabemos que eso para Diamond son buenas noticias. Suari especialmente peligroso. Hombre, desde luego lo hemos comentado muchísimo, ¿no? Cómo es uno de sus mejores personajes o el mejor. Y de momento hay un personaje raro que nos está enseñando Raulins, que es Jinx. Algo que se sale bastante de guión. De momento cambia a Syndra. Parece que quieren hacerse con el midlaner lo primero. Y Nami. Nami que... Desde luego ha tenido momentos puntuales muy importantes este año. Pero en la última fase de esta temporada, y desde luego principios de la 2015 de esta pretemporada, no ha sido tampoco su momento. En alguna partida puntual y aislada sí, pero tanto 3 como Janna para mí están por delante. Y ahora que B parece que vuelve a echar la carne en el asador, Morgana evidentemente va a salir beneficiada. Ya veremos aún así. Yo creo que es temprano para hablar de esa B. Pero sí que es cierto que se está viendo bastante. Ahí tenemos a Daimon que nos enseña a un Xerath fantástico. Con el cual nunca ha tenido ningún problema de enfrentarse a Syndra. También Nami que caía a manos de I-Pops. Con ti tengo muchas ganas de ver qué pick va a optar el Relocus. Mira, parece que va a ser un Nunu. Eso sí que sería interesante. La composición con Nunu-Kaitlin me gustaría bastante. Yo solo le podría poner a la top lane, por ejemplo, un Jace para hacer una composición bastante completa. Pues de momento le queda un segundo Relocus para cambiar. Y efectivamente Xerath con Nunu. La verdad es que en esa línea de medio, el dos contra dos del que tanto solemos hablar, en ese sentido es bastante débil early game. Porque ninguno de los dos es una maravilla. A la hora de combatir, verá que Nunu haciendo contra el jungla e invades. Suele ser bastante efectivo. Pero bueno, vamos a ver qué eligen tanto Rovira como Sánchez para mitigar esto. Para protegerse de los ganqueos de Relocus. Y las opciones pasan por bastantes personajes, ¿no? Evidentemente, el AD Carry para mí Grace tiene que tener un papel fundamental. Desde luego con Nunu es uno de los mejores del juego. Nunu que tiene un combo muy bueno, como tú decías, con Kaylin. Evidentemente, tanto con Ashe como con Jinx. Con Corki también está ahí, está presente. Pero de momento ni Rovira ni Sánchez nos han enseñado nada. Yo creo que va a ser Grace acompañado de algo. Makai puede ser una muy buena opción. Mira, y además para Picarto, para ciegas... ¿No? ¡Nautilus! ¡Guau! Eso ha sido nuevo. Me sorprende, me sorprende muchísimo, Quentin. Un Nautilus para Sancro, por eso. En realidad nos gusta la Go for Lore, Quentin. Pocos, pocos, picos. Madre mía, picos, pocos. ¡Pics! Maldita sea. Poco, poco convencionales. Y a ver qué hace la otra instana. Que bueno, ante una composición con tanto CC, yo creo que lo más interesante es buscar una de Carrick que sea lo más elusivo posible. Enseñaba también a Jinx. No me parece una buena idea picar Jinx contra todo eso. En cambio a Tristana, Corki, Real, pueden ser opciones muy interesantes. También nos falta conocer que Toplaner utilizará Morio arriba. Pero no parece decidirse el lado oscuro y al final va a ser Jinx. Madre mía, todo sobre la mesa, además con limpiar. Pues de momento tenía claro el lado oscuro. Finalmente Morio va a jugar Irelia. Decíamos que había muchos personajes baneados de esa línea de Top. Pero bueno, Irelia para Morio. A ver qué tal se desenvuelve el jugador. Esto sí que sería un sorpresón. Urgo está de Carrick como en los buenos tiempos. Aunque bueno, raro. Esto es la Go for Lord donde todas las cosas pueden pasar. Como tú decías antes. Sí, señor. Está enseñando un timo que va a ser que no. Timo de Carrick, Quentin no nos cuadra. Tristana, francamente, tampoco. Pero bueno, a ver por qué... ¿Por qué se decide la partida? Sí, sí, no parece... Volve a aparecer esa Tristana. Un pick que ahora mismo, Quentin, vemos muy, muy poco. Pero es normal. Hay que ver que las cosas buenas que tenía se han reducido. Para empezar, la Q de la velocidad de ataque. Segundo, la fase de línea que ya de por sí era mala. Pues sí, sí, Tristana. Le bajaban, acuérdate, el daño del tiro explosivo. Pero bueno, con Tristana tenemos los 10 campeones. De cara a esta gran final de la primera. Dominos Go for Lord. Evidentemente la Go for Lord era número 153. Y Rarum lleva aquí, pues, unas pocas. Pero bueno, en el equipo de Team MVP, Morgio, que lo que va a hacer es jugar Irelia. El Relocus, esta vez con Nunu, Diamond. Que esta vez sí, puede jugar Xerath. Lado Oscuro nos enseña a Jinx. Y Kiriel, una partida más, jugará a Yana. Y en el equipo de Ashes, Quentin. Interesante la composición. Pick raros, los que nos enseñan. Y veremos qué tal les funciona. Sin duda, Frontline tiene una mansalva. Tendremos a Rawlings con Maokai en la top lane. Samcro con Nautilus. Hongla, interesante, muy interesante. Rovira con Sindra a medio. El señor Sánchez con Tristana. Y Ipops con Nami a su lado. Última partida. Nosotros que ahora vamos a entrar en esos tres minutitos de delay, Rarum. Que tanto... Bueno, nos gustan, o mejor dicho, no nos gustan a medias, ¿no? Hay que recordar también que evidentemente, pues... Son de cara a... Lo más importante, mantener el espíritu competitivo. Eso es así. Que no se puede expectar la partida en directo, Quentin. Porque si no, sería... Una cosa que es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Hearthstone. Hay gente que me ha preguntado en los últimos días qué me parecía el detalle. Hombre, a mí, sinceramente, el modo espectador no me parece lo más óptimo del mundo. Pero bueno, supongo que habrá mejoras por parte de Blizzard. Y... Poco más. Por cierto, nos habéis preguntado de una manera bastante recurrente en los últimos días. Perdón. Evidentemente no por streaming, porque no hemos tenido. Pero sí por redes sociales. Que si jugamos a World of Warcraft, yo creo que Rarum no. No. Sé que Rarum a Warcraft 3, todo lo que haya escrito la gente. Todo lo que queráis y más. Él lo ha vivido, además, dos veces. Pero en el World of Warcraft yo personalmente sí juego. Evidentemente hay más gente en la empresa que juega. Por ejemplo, el Satanic Storm. Juama también juega al WoW. Bueno, a veces, de vez en cuando, hacemos streaming por Twitch. Nuestro streaming personal. Si alguno lo quiere ir a ver, evidentemente estéis invitados. No en este canal, evidentemente. Eso es importante. Y... Y ahora preguntaréis que qué hemos tirado. Hombre, yo personalmente ítem level tengo... Porque seguro que lo vais a preguntar, ya lo digo, y así no lo quitamos de en medio. 662, me parece. Sí, 662. Estamos en Ogrimar. En Ogrópolis, en Mítico, hemos tirado el primero ya. Pero bueno, ya decimos que la burra va despacio. Pero bueno, avanza. Y después de la pequeña charla del World of Warcraft, que en algún momento toca... Sí, hay un plato, para todos los que no lo sepáis, con la pizza. La pizza que nos ha asesorado de la Pause for Pizza. Aquí está. O sea, pizza de la pizza, Quentin. Ojo, qué maravilla, ¿eh? Pues va a entrar ahora un... A gusto. Ya me lo imagino. Yo aquí todavía sin cenar, ¿qué me vas a contar? Estoy papeando la pantalla. ¡Ay, Rarum! Las ventajas alguna vez de llegar al... Al estudio. Alguna vez. Tú ten en cuenta que esto va a ser así los martes. Muchos de ellos. Quentin, tendrás que hacer sesión extra de gimnasio. Porque si no, esa pizza no se va a quemar sola. Sí, es verdad que algún punto negativo tiene, ¿no? Pero bueno, ya nos apañaremos de alguna manera. En fin, y recordad que cualquier experiencia que nos queráis comentar por Domino's, podéis hacerlo por Twitter con ese hashtag. Pause for Pizza con el 4, en vez de un for 4. Y aparte de eso, recordad también su canal de YouTube. Domino's. Evidentemente, Domino's Pizza Spana, con N y no Ñ. Sé que es bastante molesto, pero bueno, es lo que hay. No por Domino's, porque evidentemente Domino's no tiene la culpa, sino que la Ñ en el resto del mundo, Rarum, está vetada. Pero bueno, es alguna desgracia que nos ha tocado. A ver, ¿qué más? ¿Qué más comentáis? Queda poco. Queda poco también. Esto también lo tenéis que saber. Pronto saltaremos la pantalla de carga. Nos quedan ahora mismo 8 segundos. Por cierto, ¿seguéis preguntando, Quentin, qué juegas? Pues ahora mismo nosotros, yo personalmente juego Paladín Retri y la Giles Catarsis, que era algo que por eso Rarum no pillaba el otro día. Ya tengo que soltarlo, Rarum. Me han preguntado, ya se desvela el misterio. No te acuerdas de lo de Catarsis, ¿verdad? No. Lo sabía. No pasa nada, Rarum. ¿Alguno se acordará? Probablemente. Y probablemente no. Más probablemente no que sí, pero alguna vez no. En fin, pantalla de carga, ya sabéis. La final empieza en unos segundos. De verdad, no lo vayáis. Empezamos enseguida. Y recordad también, todos aquellos que estéis viendo el streaming, hay mucha gente que nos ha preguntado, y además, bastante interesante los últimos días, ¿cuándo volvís a retransmitir? ¿Echamos de menos el LOL? Pues hoy seguramente mucha gente nos ha enterado de que estábamos haciendo esta Go for LOL. Por favor, compartir el streaming. Evidentemente ahora no es tan importante, pero sí que cada vez que empecemos una retransmisión, compartir el streaming, ya sea por Twitter, de boca a boca, de avisar a los amigos. Yo que sé, el grupo de Skype que tengáis creado por WhatsApp incluso, si hay un montón de medios. Y venir a verlo con nosotros, porque al final, como decimos muchas veces, vosotros sois nuestra familia y los que nos hacís más grandes día a día. ¡Joder, qué bonito me ha quedado y todo! Y para todos los que estéis viéndonos en la mesa de reyes con vuestros padres, que seguramente alguno habrá, aunque suene muy raro el comentario. Sí, no, no, es cierto, es cierto. No, no, seguro. Gracias, de verdad, por seguirnos hasta en días como hoy. Y de verdad que se valora muchísimo más de lo que os queréis. A ver, ¿qué más? Bueno, ahora sí que estirraron, nosotros que estamos preparados y solo queda que arranque lo más importante, la partida. Partida, Quentin, que no tardará nada en empezar lo que será la final, Quentin, el que será con los 100 puntos que después cuentan para ese recuento. Para ver quién se lleva esos 500 euros, Quentin, además, si no me equivoco, son 3200 real points, lo cual, oye, no está nada mal, a ver si se invitan a un skin o algo. Pero bueno, parecen, Quentin, los personajes, los campeones invocados a la grieta, el invocador. Y vamos a ver qué tenemos, porque Quentin, no sé tú, pero yo al menos tengo mucho interés en ver qué será de ese Nautilus. Más que nada porque Relocus tiene un jungla muy característico a Quentin para hacer counterjungla, para coger la jungla del rival y dejarla hecha a un Cristo. Eso a Nautilus le puede hacer mucho daño. Y también Relocus lo sabe, empieza con un guardián de visión. Pues ya lo veremos, de momento lo que están haciendo en el team MVP es moverse. La verdad es que empezar en el rojo enemigo estaría bastante bien, pero sinceramente lo dudo mucho, viendo también cómo está el panorama actual. Ahora, les han cazado a todos, ¿eh? Ahí vemos cómo ven absolutamente a todos los del team MVP. También sería bastante sorprendente, Rarum, el ver un cambio de línea, cosa que hasta el momento no hemos tenido. No. Pues mira, todas las go for all que he hecho, creo que no he hecho ni un solo cambio de línea. Y estábamos hablando de los Riot Points, recordamos que ya no solo se vive de la mensual, sino de las semanales. En esta semanal, y en todas, evidentemente, para el primero son 2.400 Riot Points por jugador, que al final es importante el matiz, por jugador, cada uno de ellos, 2.400 Riot Points. Y además, como siempre os decimos, no hay límite ni restricción para jugar esta go for all. Bueno, evidentemente, el límite de que cada uno tiene 5 jugadores en el equipo, ¿no? Recordad que si tenéis un equipo con 14 jugadores o 20, no hay ningún problema en rotarlos entre ellos entre rondas, pero, a la hora de verdad, el premio se lo llevan 5, no los 25 del equipo. Exacto. Eso también es importante. Así que, lo importante es que si os queréis inscribir, podéis hacerlo. Y Morjo, que va a empezar haciéndose los raptores. Esto es nuevo. Ah, también se lo veíamos a Werly. En ese torneo de expansión de la LCS, empiezan los raptores, tirar al teleport. Bueno, vaqueará y después tirará el teleport hacia la top lane. Bueno, aquí al menos para mí el máximo interés es para este Nautilus, Nautilus con la Wendtine empieza en Gromp. A ver qué planteamiento tiene Relocus, porque lo que puede hacer es hacerse su azul y irse directamente hacia el rojo de Samcro. Un rojo que por cierto tiene guardeado Nautilus, aunque ahora mismo se le acaba de ir la visión que tenía. Así que, Wendtine, ya veremos qué es lo que sucede. Relocus en el buffo azul, también se hacían los crux lado oscuro y Kiriel, pero veamos que Kiriel está bastante perjudicado. Probablemente haya sido él el que haya tanqueado, ¿no? Desde luego Jinx puede ser de los mejores AD Carry para buscar esos crux, simple y llanamente por el hecho del minigand, ¿no? Ganar esa velocidad de ataque, hay que recordar que es nivel 1, hombre, las habilidades que tiene para hacer daño no están muy ganadas. Y aquí tiene que tener cuidado, pos, sigue castigando el lado oscuro, llega el escudo de Yana, ese daño adicional, se nota algo, ahí ha perdido un minion a cambio, pero bueno, no creo que el intercambio no haya salido favorable, es ver también que el lado oscuro está chupando muchísimo maná y hasta el momento raro hemos visto como el lado oscuro, una cosa no, pero spamear toda la línea, madre mía, qué buena popa de pos, pillaba a los dos, Sánchez quizá tenía el mejor momento para tirarse, pero no lo hizo. Esto ya, también hay que gestionar el daño de los súbditos que pueda recibir, pero, ahí vemos como decíamos, se le invade, viene a por el rojo, se lo queda en el Ocus, consigue la experiencia, Sancro, que le hacía un poquito de daño, llegaba el escudo, llegaba el copazo, ya aparece Rovira también, se da la vuelta y Rovira va a ser el muerto probablemente, tiene gasa el Estello, aparece también Maokai, llega el curar de Diamond, Irelia no se movía, Nautilio no tiene arpa y de tenerla, perdón arpa, ancla, y de haberlo tenido, probablemente Nuno se hubiera ido al pozo, pero bueno, no ocurrió. Cuidado lado oscuro. Ahí siguen castigando, de momento está la estimación, el tonado buenísimo de Kirill a la vuelta, llega el curar, ahí lado oscuro, primera sangre, pero está tocadísimo, él va a morir, Tisana también, no, doble kill para lado oscuro. Oh, lo hizo muy bien, forzando, y menos mal que Kirill recuperó el cooldown y el mana que tenía también era muy justito, muy justito. Ahora, también se han notado lo que decimos muchas veces de cómo saber cuánto año tienes para matar y que no te maten a ti. Sí, no, no, lo ha hecho espectacularmente bien lado oscuro, Quentin, muy, muy bien, la de Gary del equipo de MVP, a ver qué se compra, pero ese 2-0 le deja la línea muy complicada a una Tristana que lo que necesita en línea es principalmente paciencia y tiempo para poder farmear sin problemas. Lado oscuro que se quedaba para farmear un poco más, necesitaba los 1.500 de oro del espadón ya los tiene. Fíjate también, esto es muy curioso, esto es que no me lo esperaba para nada. Nautilus, espada del atechador, esperaba que fuera un filo del explorador, pero no. Curioso, cuento, muy curioso este Nautilus y por cierto, Rerokus que todavía tiene su rojo. Empieza muy bien la partida para los chicos de MVP. Sí, evidentemente de peor, bueno, tendría que haber sido mucho peor, ¿no? Ya veíamos antes cómo Rerokus no tenía ningún problema en empezar con Draven, doble kill, también tenía espadón en un minuto 5, era algo bastante similar a esto, si lo recuerdas, un doble kill al principio. Creo que la primera sangre la conseguía el Super Innoel, pero bueno, aparte de eso, nada diferente. Normalmente hablamos también de lo bueno que puede ser Maokai en esa línea de top, uno contra uno, pero aquí desde luego le está ganando por bastante, le saca 7 minions, uno contra uno, insisto, hay que tener en cuenta que en uno no ha aparecido. También verá que Raulis se desplazaba para dar apoyo a Sancro en la jungla y ahí probablemente también se vea que Ilelea para empezar tenga más experiencia, que no se haya visto perjudicada, ni se haya visto tampoco zoneada y ha estado bastante libre, pero ahora es que compáralo, un espadón con doble Doran o contra doble Doran, pues Tristana aquí debería sufrir mucho y además es que Tristana tampoco tiene un pico de poder espectacular. No, no, necesita tiempo, necesita paciencia, cuenta y cuidado porque ahora mismo el señor Chánchez está intercambiando con el Relocus y hoy a pesar de ese espadón el intercambio le ha salido al menos bastante mejor de lo que podíamos esperar aunque le han checado el curar, perdón, el curar una poción. A esa Tristana arriba también está farmeando sin problemas Morio, pero bueno, es lo que pasa cuando aceptas este emparejamiento de Maokai contra Irelia, un Maokai por cierto, frasco de pociones, no anillo de Doran. Vas a permitir que Irelia farmee sin demasiados problemas, salvo que tengas la ayuda de Sancro, pero el problema es que es Nautilus nivel 3 contra nivel 5 de Relocus, está completamente fuera y también el Relocus con la Piedra de Visión no le va a poner las cosas fáciles ni mucho menos, va a estar detrás de él toda la partida. En el momento en que tengas Piedra de Visión en un jungla, desde luego tienes que hacer esa gable ventaja lo antes posible, lo está haciendo bien el Relocus en ese sentido, verá que se la acaba de hacer, tampoco podemos valorarlo por eso. Por cierto, Bob, la mitad de la vida con una habilidad y un zap, se nota sobre todo ese pico de poder espadón y lo que decías de Aini a top, en esta partida en concreto ha sido al revés de lo habitual, es decir, para empezar Nautilus empezaba, perdón, Nautilus, Maokai empezaba con el frasco e Irelia con la espada de Doran, suele ser, a ver, también es verdad que hemos visto bastante Maokai con frasco, pero suele ser ese anillo de Doran y el frasco en Irelia, no lo hemos dicho muchas veces cómo es tan dependiente del maná, bueno, en cualquiera de los casos tampoco pasa nada, al volver a base pues, vemos lo que ocurre y Diamond que rota con Shea, quieren llevarse y la llegaba la última y de Diamond y se llevan a los dos, dos kills mal para la team MVP, 4-0, que Shea has rote a nivel 6, eso, raro, 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 raro. Diamond, en fin, por lo que se caracteriza más por esa movilidad que tiene Quentin, no solo a la bowling, sino a la bowling, le gusta muchísimo moverse y aquí le ha salido muy, muy bien y cuidado porque el reloj que está en medio, Rubira no tiene demasiada maná, Quentin, esto es un cono con patas, menos mal que ha fallado el stun Diamond, que si no. Pero la Q llega y el reloj que sigue ahí activando, hiteando, llega el copito, no lo van a matar, pero evidentemente Syndra va a tener que volverse a base y Diamond va a poder pulsear, volver tranquilamente y hacerle perder algún minion que otro. Ya no solo se ha llevado la experiencia del kill de abajo o los kills de abajo, sino además la de los minions de ventaja que le saquen. A ver con que nos vuelve Diamond, esperamos un muero de Omicron por su parte, pico también para el lado oscuro, como de carry, buen boquete el que les están haciendo ases en la botlane, tienen problemas ahí, tienen problemas en esa calle sin duda. A ver si consiguen aguantar sin más para que pueda farmear un poco Tristana, una Tristana que va con pico. No sé si aquí Quentin lo más recomendable para Tristana sería pico y hacer directamente el rush al puñal de estática y reloj que, si no me equivoco, fallaba el aplastar. Que quede al azul Quentin Nautilus que lo necesita y lo necesita bastante. Aún así, ya vemos que 5 a 5 a niveles. Se ha recuperado y bastante bien. Eso sí, el control del rojo es para el reloj, que tiene un guardia de visión ahí. Y ahí busca el kill, lado oscuro, no, Kiri ya lo consigue. Y eso que gastaba el Estello, Nami va a tener que gastar el suyo. Aparece Nautilus, llega el Estello. ¡Oh! Falló el ancla. Pues Anclo tuvo el kill en el ancla, en el arpón. Pero no lo consiguió. Y por cierto, estáis hablando ahora mismo en el chat acerca del farmeo. Pues también os digo que el farmeo que tienen en estos jugadores en esta partida es altísimo. Minuto 9. Tener más de 75 minions es algo que en la LCS no suele ocurrir. Aunque suena coña, pero es verdad. Y desde luego, 3-0-2 Jinx. Fil infinito que va a tener prácticamente ahora al volver a base. Consigue la torre de bot, además, Quentin le falta todavía un poco para el Fil infinito. Le faltan unos 400 de oro. Pero bueno, torre de bot que consigue. Relocus, cuidado arriba. Vamos a ver qué pasa. Le sacan el destello a Maokai, Quentin, pero no se escapa ahí Moriolas hiteando con la E. Quentin, esta partida pinta... ¡Uh! Pintaba muy, muy bien hasta ahora. Consigue un kill Rubira utilizando la ultimate sobre de Diamond. También gastaría el destello el midlaner, pero aún así, no nos engañemos. 4k de diferencia, Quentin, minuto 9. Es una diferencia muy, muy amplia para los chicos de MVP. Vamos a ver qué pasa con este rojo. Moriolas no está para muchos trotes y es un 3 contra 1. A ver si el reloj puede robarlo, pero el team muy complicado. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto consiguen el dragón la línea de bot de los chicos de MVP. Todavía tirando más del carro del lado oscuro y Kiriel. Y a ver qué pasa con el señor Sánchez porque esta Tristana está pasando muy, muy mal. A ver si... ¡Casi! Le corta el salto a Kiriel. Muy bien ahí con ese pasito para esquivar el zap, Quentin. Pero bueno, seguimos como estamos. Además, con un dragón para el equipo azul. Muy mala pinta. Hombre, de momento, la partida si nos guiamos por las muertes y esto para un partido de tenis sería el set, el primer set de todos. Habría que ver si es el mejor de 3 o de 5. Pero 6-1 en 11 minutos es un repaso. 4.000 de oro hay que tener en cuenta que además el dragón evidentemente ya desde hace unos parches ya no es una referencia de cara a esa diferencia de oro pero lo que sí que es una referencia es Jigs. 90 minions que va a conseguir ahora nivel 7 en Filo Infinito que debe estar a punto de conseguirlo y quizá con algo más. Tampoco te digo que sea mucho más pero Filo Infinito bueno, parece que opciones solo en fin solo con Filo está muy fedeado está claro y es que ahora mismo Rarum el único pero es que Dayamon ha muerto pero si te fijas no ha tenido presencia en el league lo hacía muy bien el reloj custoneando la piedra de visión la ha sacado ya todo el partido quizá no a Loro pero sí a la ventaja que le ha dado su equipo lo ha hecho muy bien en ese aspecto Maokai perdiendo por mucho con Ideria un Ideria que también va a conseguir la trinidad rápido le dejan al lado oscuro está muy fuerte está muy fuerte Filo Infinito antes del 12 para lo oscuro sí, no, que no si por ahí le van a tener pinta complicado a ver si hacen la rotación a medio tanto Kiriel como al lado oscuro y consiguen rushear esa torre de medio Quentin meterle presión a Rubira pero esta partida es 100% no voleable para los chicos de MVP Rubira que y cuidado creo que ha estado la Ultimate Diamond ahí está está la Ultimate sin más para zonear y para molestar Rubira un poco pero fíjate lo rápido que cae la torre y el reloj es que recibía la Ultimate de Syndra pero sin más sin más consecuencias mientras tanto abajo Sánchez está farmeando intentando recuperarse de la diferencia gran diferencia que le saca el lado oscuro pero te diría que hasta pueden ir a por la torre de tier 2 tal y como está el lado oscuro pueden ir a por la torre de tier 2 sin problema y esto ya sí que sería un boquete importante minuto 2 muchas veces hablamos de lo importante que es Nunu bueno ahí Bob se está muerto muchas veces hablamos de lo importante que es Nunu para hacer ese push de 3 junto a la deck y el support aquí lo están haciendo de 4 me echando en 6 horas por cierto que tenga un poquito de cuidado Syndra porque podéis al pozo el combo evidentemente para Jinx es inmejorable otra muerte más para el lado oscuro que erraron todas las partidas que le hemos tenido en todas el tío se ha hecho numerazos otra cosa es que las hayan ganado o las hayan perdido pero que aporta y gana la línea prácticamente siempre eso es un hecho 111 millones y la que va de la partida muy bien aquí evidentemente Morgio y después de tirar dos torres de medio vamos a ver lo próximo que llega pero desde luego Rawlings debería morir ralentizado Brock y kill para Morgio Tengo muy mal el cuento en esta partida van a perder también la torreta exterior de Toplane los chicos de Ashes están rotando todo o casi todo MVP hacia ahí la Vollane se está moviendo mientras tanto R-Locus limpiando guardias de visión por aquí y por allá Diamond que necesitaba un baqueo y ya lo ha conseguido pero esa torre no debería tardar nada en caer botas de penetración mágica para Diamond Torre que se van a llevar va a poner el 4-0 el marcador de torres la ventaja de oro es muy 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 amplia Gloria Justiciera completada para Rawlings pero va a necesitar mucho más que eso Quentin para aguantar todo el daño que ahora mismo tiene el equipo de MVP principalmente en lado oscuro que debería ser sin duda el objetivo de todos los de Ashes y esta torre que bueno tampoco nos pasemos debería aguantar debería especialmente porque Diamond no está con su equipo Diamond está metiendo presión en medio Rarón te acuerdas que hoy es el día de los bombazos ¿no? Sí, acaba de ver no sé qué de Counter-Logic eso es aquí tenemos otro Zion Spartan no podrá jugar la primera semana por haber sido fichado en contrato aún con Dignitas y aparte de que Zion Spartan no va a poder jugar evidentemente también hay una multa económica Dobleif ha sido penalizado con 2.500 dólares tampoco he leído eso aún y aparte los 2.500 para Dobleif 2.000 para CLG y Zion Spartan fuera primera semana insisto fuera de la primera semana estamos teniendo un día movidito la segunda vez que le meten a CLG una multa por lo mismo aún así la primera multa fue de 10.000 sí y acuérdate además de eso de la sanción de no poder disputar ninguna competición en Corea dos años sí que esta también es tocha madre mía otro mazazo para CLG se van a caer sin billetes pues de momento vamos a la pelea saltamos a la partida Kirill tenía que salir con el estreno ¡Oh! Rayleigh es el pinpollo lo he visto raro el pinpollo matando a alguien llega también Jiggs se lleva el kill diamon el mega derro que no impactaba sobre Nami van a por Rovira recibe mucho castigo sigue y desde luego lo van a matar y no va a ser a uno van a ser a los dos doble kill para el lado oscuro 6-0-2 y minuto 15 torre de inhibidor madre mía qué repaso en fin ya lo estás diciendo tú un repaso en toda regla no van a aguantar mucho más en la grilleta del invocador lo ha hecho muy muy bien la botlane es nuboleando y exportando la ventaja que conseguían en bot primero a la calle central después a la top line y ahora una vez más a la calle central consiguiendo un inhibidor Quentin inhibidor minuto 15 12-2 5-0 en el marcador de torres otro dragón que se van a llevar los chicos de MVP Quentin creo que tenemos campeón te voy a decir una te voy a decir una cosa hablando de la multa de CLG ya empieza a rumorearse si va a jugar hot shot bueno no te extrañas hot shot top al menos por una semana hombre ha sido su rol toda la vida otra cosa es que al final la dos cura la dos cura en una de las suyas intentándose demasiado agresivo al final no cae a ver da yamo que tiene la última y vamos a ver cargas 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 no no es que no tenga maná pero no no lo ha intentado el intentado sigue metiendo presión mientras tanto los super súbditos avanzan por la calle central lado oscuro que va a tener que va a quedar un día de estos ya lo ha hecho tiene el puñal de static Quentin juega muy agresivo este chico 6-0-3 presente en 9 de los 12 kills vamos a ver que sucede con ese dragón porque debería ser directamente para los chicos de MVP tiene el control absoluto la grieta del invocador Quentin 10k minuto 17 es una diferencia inmensa imagino que el lado oscuro de la que va se llevará el azul el azul el rojo azul que debería caer para Diamond mira también a Morio 2-0-4 con Irelia muy bien farmeado no son buenas noticias que tenga ya la trinidad y ahora te diría que esto es esperar a dar el último el último empujón tanto en top lane como en bot lane a ver por dónde quiere empezar lo normal sería que intentar empezar por bot lane además lo tienen todo muy bien controlado a nivel de guardias de visión pero Quentin muy difícil reponerse de una diferencia de oro tan abultada y sobre todo inhibidor de medio muchas veces hablamos de que es fácil de defender fácil minuto 30 pero 17 ostras es que ahora mismo el minion ese lo tanquea quien sea le parte la cara y ahora donde partir cara llega el zap se van a por Sánchez finalmente el tornado de Kiriel también el chispazo por parte del lado oscuro Phil infinito y puñal estático minuto 18 desde luego estaba fedeado un rato y esta torre por mucho que Nami y Nautilus además de Sina no quieran ahora probablemente no pero o esta o la de top van a caer a la larga claro porque si no el medio va a estar descompensado por los minions siempre no tiene no tiene mucho misterio Quentin abrir lo que queda de base de Ashes Morio está metiendo presión en medio acompañando a los super súbditos interesa mantener la línea pushada lo más pushada posible mientras tanto Diamond se está haciendo el azul que no aparece innecesariamente grande cuidado aquí con este Nautilus que estamos fresco y ahí vemos como consigue el doble kill Morio seguía lo suyo fácil fácil y como echamos esta torre iba a caer 4 contra 5 en torre se llevan dos muertes claro por eso te digo es que el panorama es desolador 14-2 y Nami que va a caer también uy no porque Rauling se puso en medio que si no el mega de rocket ahí ahí anda no sé yo qué decirte no sé yo qué decirte bueno siguen manteniendo la presión Quentin es un 3 contra 4 ahora mismo porque Kirill va queaba esa torre que cae muy muy rápido gracias a la metralleta de Jinx Quentin puede ser la segunda torre inhibidor minuto 19 ahí está sería bastante ofensivo que siguieran falta recordar que los temporizadores de muerte como estamos viendo son muy muy bajos pero Quentin el destrozo está siendo mayúsculo hay una oleada de súbditos inmensa que avanza por la top lane tiene la rotación a esa línea bastante bastante sencilla si es eso lo que quieren hacer el inhibidor de medio que todavía le queda un poquitín poco para reaparecer vamos a ver cómo lo gestiona porque evidentemente también está el inhibidor de botlane abierto y pues madre mía muerto este Nautilus Quentin no ha salido muy bien y lado oscuro lo consigue otra muerte más para él van 7 prácticamente la mitad del equipo segundo inhibidor en 19 minutos 19 y no no estamos de coña y esta partida que se ha acabado esta partida terminada Quentin empiezan a destrozar esas torretas de nexo complicado muy complicado darle la vuelta a una partida que Quentin han dominado han dominado te diría que el lado oscuro y Kiriel el resto han seguido acompañando el tempo que imponía la botlane ahí está la torre de nexo hay una cosa que te iba a preguntar yo no sé si tú eres consciente o no pero ¿hay alguna partida más corta que esta en una final? creo a ver ha habido muchas copas pero claro es que esto siempre pasa en fin ahora es la última pelea se llevan a Povzer primero el combo sobre Nuru pero está pegando el MVP sigue pegando al lado oscuro llegaba Molleo finalmente se lleva otra muerte más el legendario una doble que va a conseguir va a buscar la triple camino de Sidra el stun es bueno y la última y de Diamond uno dos y no triple kill para el lado oscuro se acabó bueno a ver qué pasa con Rawlings que es el único vivo quería llegar con el Estello finalmente el tornado después el zap está ralentizándolo y evidentemente Rawlings va a morir lado oscuro que va a acabar con 11 muertes por lo menos y a ver cuando decimos que se acabó no tenemos que ser la partida pero desde luego la final está hecha si no no totalmente Quentin visto visto para sentencia esa torreta de Nexo que caerá dejando el Nexo descubierto cuidado porque Morio se va a llevar a Sangro por delante Quentin ese Nexo que está a la vista 22-3 la diferencia de oro es muchísima casi 20k 9-0 en torres va a ser Nexo y esta go for lol 153 que se la va a llevar al equipo de MVP topeando pues nosotros que con esto llegamos al final de la primera Dominos go for lol recordamos la pizza de los gamers y madre mía de los gamers y de los casters también hombre que al final somos gamers de otra clase si estamos en el mismo paquete por cierto hay que comentar una cosa recordad que nosotros volveremos en cuanto a competición el martes que viene pero también es importante recordar que mañana tenemos streaming especial de Hearthstone tanto mañana